El fiscal nacional ha decidido encargar a esta fiscal la indagación de los hechos que fueron puestos en su conocimiento por parte de la Contraloría General de la República. Estos refieren que en el marco de una adquisición de seis inmuebles que hace el gobierno regional de Coquimbo para destinarlos a un centro deportivo y por un monto total de cerca de 10.000 millones de pesos, se habría infringido una serie de reglamentaciones que son observadas por la Contraloría a propósito del trámite de toma de razón. Ello tiene que ver con la forma de contratación que se hace a través de un trato directo, con los montos involucrados en relación a las tasaciones que existían respecto de esos inmuebles y en definitiva de la forma como se materializó la compra-venta, la inscripción y el pago de estas cantidades. La indagación ya está en curso, se está trabajando a través de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso y ya se han decretado diligencias que, por supuesto, esperando la eficacia de las mismas, no pueden ser dadas a conocer.